Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tu me tramitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende como De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos, pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos temo Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamaba, ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos, pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, la cena ya no era en pareja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, la cena ya no era en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos temo Elegimos solo evitarnos antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo porque lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos temo, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la escena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Y las caricias fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos, pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me tramitías solo con una mirada Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me tramitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno era pura emoción Entre nosotros dos Pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas Solo eran charlas De repente todo se volvieron tenso De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como esta mi amor Como esta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tu me tramitia solo con una mirada Como esta mi amor Y de repente el cielo ya no era en pareja Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tu me tramitia solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende como De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja se aleja, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, ¿qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor, siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos, pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios, tanto en la casa ya no nos vemos, elegimos solo evitarnos, antes de escuchar un consejo, antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada, dime por qué dejamos de mirarnos la cara y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, todo era tenso, nada en pareja, y las caricias fueron pasajeras. Todo era tenso, nada en pareja, solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, todo era tenso, nada en pareja, solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba, solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada, y de repente el cielo celeste se nubló, y de repente el cielo celeste se nubló, y mi mente nunca entiende como. De repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, de repente todo se volvió tenso, la cena ya no era en pareja, las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja, ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos, pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos temo Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Todo era tenso Nada en pareja Nada en pareja Y las caricias Fueron pasajeras Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tu me transmitia solo con una mirada Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tu me transmitia solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos, pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo Por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Nada en pareja Y las caricias Fueron pasajeras Fueron pasajeras Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos Pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamaba Ahora cuando besa mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada Discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Todo era tenso Nada en pareja Nada en pareja Y las caricias Fueron pasajeras Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Todo era tenso Nada en pareja Solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías solo con una mirada Y de repente el cielo celeste se nubló Y mi mente nunca entiende cómo De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación Afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción Entre nosotros dos Pero el tiempo pasó Empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas Ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada Discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso La cena ya no era en pareja Las caricias se volvieron charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso Nada en pareja, y las caricias, fueron pasajeras Todo era tenso, nada en pareja, solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja, solo eran charlas De lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada Como hasta mi amor, era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso, era lo que tú me transmitías solo con una mirada De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja ¿Qué nos pasó? Antes la pasábamos en la habitación, afuera hace frío pero adentro calor Siempre estaba pleno, era pura emoción entre nosotros dos Pero el tiempo pasó, empezamos a cambiar horarios Tanto en la casa ya no nos vemos Elegimos solo evitarnos Antes de escuchar un consejo Antes me llamabas, ahora cuando besas mami ya no siento nada Dime por qué dejamos de mirarnos la cara Y me quedo con mi almohada discutiendo por qué lo nuestro se apaga De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Solo eran charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Todo era tenso, nada en pareja Todo era tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja De repente todo se volvió tenso, las escenas ya no eran parejas Las caricias se volvieron charlas de lo que uno hace cuando el otro se aleja Como hasta mi amor Era lo primero que decía cuando yo me levantaba Solo dame un beso Era lo que tú me transmitías solo con una mirada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!